Oye, Siri, ¿sabes dónde se encuentra mi papá, Javier? No tienes ningún contacto que comparta su ubicación en la app Buscar. Bien, Miquidombo, muy bien, ¿eh? ¿Te gustó? Muy bien, hijo, muy bien. Sí, papi. Párate, párate, así, así. Ay, sí, papi. Ya no quiero ver porque me parte el corazón. No quiero ver. Pongo en la canción, te voy a contar. Es rápido nomás. ¿Ok? Aunque no crea, mi papá sí me enseñó a manejar bicicleta. Pero antes de eso... Sí, sí, sí me enseñó, sí me enseñó, no te rías, sí me enseñó. ¿Cómo fue, vale? Yo lo miraba solo los sábados femeninos a mi viejito, ¿ok? Y... Yo ya tenía a mi hermano, yo conocía a mi hermano ya. Y mi papá, si era nada, me dijo, oye, hijo, ¿sabes manejar bicicleta? Y yo siempre le mentía a mi viejito, ¿ya? Yo le mentía porque yo quería que él se sienta orgulloso de mí. Y yo le decía, sí, papá, sí sé manejar. Y dijo, ¿de verdad? Sí, papá, sé manejar, yo sé manejar bicicleta, sé manejar. Le mentía, pues, ¿ya? Es la verdad. Le mentía, pues. Y así de la nada aún antes de víspera de Navidad, como que estos tiempos, él me dijo, así me dijo de la nada. Yo no tenía bicicleta, solo mi mamá me compró un scooter, pues. Y me dijo, ya, toma tu bicicleta. Puta, y me dio una bicicleta sin rueditas, pues. Yo no sabía manejar. Y me dice, ya ahorita terminamos de comer y vamos a ir acá a manejar bicicleta. Yo, puta madre, no sé manejar bicicleta. Nunca he tocado una bicicleta en mi vida. Ahora, ¿qué me va a decir? Yo quería impresionarlo, pues. Y llegamos todos y justo donde teníamos para manejar bicicleta era como una bajadita, pues. Y a mi hermano le compré una bicicleta con rueditas porque él no sabía. Y ahí me compré una bicicleta porque yo le dije que sí sabía. ¿Ok? Y me subo, pera, ticla. Y estoy manejando, manejo dos estos y me caigo, pera. Me saqué a la mierda. Y él me miraba y me decía. Oye, este, ¿qué fue? No, 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 espérate. Me volví a subir y me volví a caer. Y me dijo, oye, este, hijito, ¿sabes? Me dijo, sí. Y ya me puse a llorar ya porque estaba como que ofuscado. O sea, me dijo, sí, sí, no te metas. Así le dije. Y agarré y me volví a subir y me volví a caer. Y me volví a subir y me volví a caer. Y cada vez que me caía, me caía a pe y me olía a pe mierda. Y, puta, mi viejito. Eso fue algo bien chévere que mi hijo ya. Es lo único. Me agarra y me mira y me toca el hombro y me dice. Tranquilo, hijito. Creo que no sabes manejar y me has estado mintiendo. No te preocupes. Yo te enseño, mi hijo. Y fue chévere porque me agarró como que atrás, ¿no? De la ticla. Y me empujaba. Y, puta, yo sentía. Y era chévere, era chévere. Y con él aprendí a manejar ticla, pues. Es lo único que aprendí. Y también aprendí a no confiar en tu papito. Así que si querías sacar pica de que mi papito no me ha enseñado a manejar bicicleta con chatumare. Por eso lo miro. Sigue. Vamos. Vamos, hijo. Tú puedes. Sigue. Vamos. Eso es, chiquito. Con todo. Perro para adelante. Así es. Perro para adelante. Muy bien. Muy bien, cachorra. Bien. No mientas. Obvio, tú lo tenías que alcanzar con la bici. Muy bien, ¿eh? Mismo polo, mismo huevo. ¿Habías estado con este polo? Jejeje.